Techi, Martín, gracias. Gracias por enseñarnos y recordarnos que el amor, admiración, respeto y sinceridad debe estar siempre presente en una pareja para construir y mantener una relación sana. Hoy inician un nuevo capítulo en sus vidas, lleno de complicidad, respeto y amor incondicional. Que su unión sea eterna. Muchas felicidades. Queridos hermanos, el Señor que hizo nacer en ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la Iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y en nombre de Dios los declaro esposo y esposa. Mientras los esposos sellan con un beso su amor, le damos un fuerte aplauso a Martín y Teresa. Que se han prometido amor. Gracias. 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 Alfredo López Almeida, te recibo a ti, Teresa Pinedo, como mi esposa. Gracias por estar siempre conmigo, a pesar de pasar momentos difíciles, por soportar mis berrinches y enseñarme a ser un hombre de bien cada día. Gracias, mi amor. Han pasado tantos años desde que iniciamos la aventura de conocernos y ha sido un proceso de constante aprendizaje. Entendimos que el amor no es solo un sentimiento, es un comportamiento. No son palabras vacías que se las lleva el viento, son acciones coherentes. En pocas palabras, caminamos nuestras palabras. Quiero que mis peores y mejores momentos sean a tu lado. Prometo formar una familia unida en amor, respeto y comprensión junto a ti. Te amé desde hace casi cinco años. Te amo hoy y te amaré hasta que Dios lo permita. ¡Gracias!